¿Qué tal? Muchos buenos días, aquí les habla Kevin. ¡Kevin! Espero que estés bien. ¡Buena onda, mamito! Y contento que te le hiciste que he perdido el nuevo Madrid y perdido los cremas. Ojalá que estés contento, Víctor, que he perdido tu equipo hueco chafa. ¡Ah! No, no, ya, ya, la regaste, así no se habla. ¡Buena onda, adelante! Y esto también... ¡Esto es adelante!